Ya no será ni una menos porque somos más Hagamos revolucionar la conciencia de cada una de las mujeres Formemos a los niños y niñas para la igualdad y el respeto mutuo El femicidio y cualquier otro tipo de violencia la rechazamos contundentemente Y está en cada una de nosotras y de nosotros Cambiar realidades y cambiar vidas